Rasgos del lenguaje oral Simultaneidad ¿Qué quiere decir eso? Pues tú estás ateando y escribes uno y luego escribes el otro No es a la vez, tú lees lo que ha escrito el uno, lees lo que ha escrito el otro Pero en el lenguaje oral puede hablar los dos a la vez Entonces hay que tener un turno de palabras Gestualidad Bueno, chateando hay pocos gestos Están los emoticonos, ¿no? Que serían más o menos como los gestos del lenguaje hablado Pero no es lo mismo, el lenguaje hablado es mucho más Entonación Bueno, la entonación cambia Chateando es complicado Que se va la entonación y lleva malentendido Un montón de malentendidos El lenguaje hablado es mucho más claro Está entonando La pronunciación cambia Es decir, en el lenguaje escrito no hay pronunciación Sin embargo Como yo estoy hablando Pues la pronunciación influye un montón Y el lenguaje oral es más impreciso Te para, te dices cosas, las repites o las corriges O las... Bueno, tú estás escribiendo, tienes claro lo que quieres decir ¿Vale? Cosas que tengo en preguntas de teoría No, no. Lo es. Se has entrado Cacho lo sabes